La policía investiga el accidente en el cual Ana Cacho resultó lastimada al chocar contra un árbol endorado. Según la versión de Cacho, se mareó. Las autoridades podrían expedir una multa de 100 dólares ya que se alega que conducía con la licencia vencida desde hace 12 años. Aún el árbol contra el que chocó Ana Cacho, la madre de Lorenzo, herido mortalmente en su casa hace tres años, evidencia que fue impactado en su tronco a la vez que fragmentos del carro estaban en la escena. Cuando usted mide a qué objeto le dio y los daños al vehículo, pues eso indica que era una velocidad bastante alta. Ana Cacho, quien resultó con golpes en una pierna, el cuello y la espalda, fue dada de alta del hospital. Y en el sistema del Departamento de Transportación de Obras Públicas, su licencia de conducir de Puerto Rico está vencida desde 2001. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Le van a erradicar? La ley de tránsito establece que las multas son 100 dólares por delito menos grave. Este accidente de Ana Cacho ocurrió aquí en Dorado, cerca de la urbanización Sabanera. Según trascendió en la policía, él mismo se investiga como algo leve. Y el protocolo no hace obligatoria la prueba de alcohol. Así que no se hizo. En el caso de este agente, él sí me explica que buscó datos, a ver si algo le daba luz a que estuviese una bebida abierta dentro del vehículo, o bebida en el vehículo. O que ella aparecía. O que ella aparecía a esta bebé, pero él me informa que no vio ni alcohol dentro del vehículo, ni tampoco características en ella que estuviese bajo defecto de alcohol. En Dorado, Margarita Aponte, Las Noticias, Univisión. Al momento del choque, Cacho presentó a la policía una licencia del estado de Florida con una vigencia de seis años que vence en el 2017, la cual según la ley de tránsito de Puerto Rico solo podría utilizar durante 120 días.